De otro lado, este jueves, la Casa Blanca y el Kremlin confirmaron que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán durante la cumbre del G20 en Alemania, programada para la próxima semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, se encontrarán durante la cumbre del grupo de las 20 principales economías del mundo G20, que se realizará el 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania, según lo confirmó este jueves la Casa Blanca. De acuerdo con el gobierno estadounidense, uno de los objetivos del presidente Trump será desarrollar un enfoque común hacia Rusia y poder llevar a cabo una relación más constructiva con ese país. No obstante, la Casa Blanca dejó claro que Estados Unidos hará lo necesario para enfrentar el comportamiento desestabilizador de Rusia. Por su parte, el Kremlin dijo que si bien está confirmado que ambos asistirán a la cumbre, todavía no se ha planificado una reunión por separado de los mandatarios.